Gracias a Dios fue aprobado esto, dejame agradecerle a los señores concejales que hayan aprobado este proyecto y una vez más demostramos que hablando uno puede llegar a un acuerdo que nos convenga a todos, agradecerle a los concejales que nos hayan escuchado, que hayamos trabajado en conjunto para llegar a este acuerdo que nos favorece a nosotros los permisionarios. ¿Qué comprende este acuerdo? Bueno, como vos bien dijiste, el proyecto ya está aprobado, ya está en el consejo, estamos esperando que lo firmen, que lo firme la señora doctora, la doctora Betina Romero y bueno, en estos días vamos a ver en dónde está, si sigue aún en el consejo, nosotros creemos que sí, que pronto va a salir de ahí y va a ser acercado al Ejecutivo Municipal y bueno, el acuerdo sería, lo firmado sería 50 pesos la hora de estacionamiento medido con un talonario a 500 pesos y habíamos pedido que sea anual la revisión de esto y ellos, los concejales nos propusieron que lo subamos a través de la unidad tributaria, esto quiere decir que esto subiría anualmente, lo mismo, pero a través de la unidad tributaria una vez al año o dos veces al año de acuerdo a cómo se maneje esta unidad tributaria. Bien, calculamos que a fin de mes sería un hecho que salgan las nuevas boletas. Nosotros creemos que sí o quizás antes, eso ya no depende ya de nosotros, depende de cuándo lo firme el Ejecutivo Municipal, nosotros creemos que esto sería a fin de mes. Oscar, si bien en tu cuadra no hay motos, ¿las motos también aumentan? Exactamente, bueno, gracias por hacerme la pregunta, exactamente las motos serían de 10 pesos a 20 pesos la hora de la moto también. Sería 50 pesos la hora de estacionamiento de vehículo, caminar esta auto y las motos serían a 20 pesos.